El día de vinífero. Cuando algo no parece tener fin, que nunca termina, que nunca acaba, como un cuento sin final, se dice que será el día de vinífero. Día de vinífero. Día que no existe, que nunca será, no llegará jamás. Nunca ocurrirá lo que esperas que acontezca y terminarás esto amando sin cesar. Esto será el día del vinífero. Y esto se sucede y sus frutos maduran y pasan los meses. Acontecen los hechos unos a otros y exclamas, ya sin burla ni risa, será para el día del vinífero. Pero como hojas de un calendario se van sucediendo, quedando solo la esperanza que será para el día del vinífero. Como esto y aquello que no existe y que nunca será. Como fecha que no llega, como plazo que no se cumplirá. Que solo acontecerá, sin lugar a dudas, el día del vinífero. Que se aguarda desde siempre. del tiempo de sus abuelos. Que llegue novedad muy pronto, sin malas noticias y ondas y aperos. Es el día del vinífero. Que jamás llegará de modo alguno aquel acontecimiento. Para que más apuros, si solo ocurrirá, quedá por lo no, el día del vinífero. Que será, será, como en tiempo antiguo. Cuando el sol se oculte allá a lo lejos, llegará, sin tiempos ni apero, el día del vinífero. Es la próxima hora que았는데 es sólo bajar. El día del vinífero sabe que se está fora donde cane owasser Bucina. El vinífero necesita realizar un solo de conviv exportear con laours40 dontimo final del vinífero. Todo el vinífero Überras de Neufero guys, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.